Hola, 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 hola. Cuando por fin lo hacen, pero de una manera tan lenta, que son más lentos que una tortuga. Son muchos los casos que se pueden presentar. Puede que hasta sea la comida preparada por el mejor chef de Colombia y tampoco hay bocado que le entre. ¿Qué hacen entonces? Uno tiene que hacer de todo lo posible para que ellos puedan estar comiendo y comiendo. Hay otros casos donde nuestros hijos, por el contrario, pueden comer y comer y comer que parecen un barril sin fondo. El caso es que si te toca hacer malabares para que ellos coman, o si estás que tiras la toalla, o mejor dicho, la taza, o crees que tienes un trastorno alimenticio, o tu hijo tiene un trastorno alimenticio, entonces estás en apuros. Bienvenidos. Esto es En Apuros y hoy tendremos el tema los trastornos alimenticios. Tendremos también un par de recetas para que ustedes se motiven y no se desmotiven, así nuestros hijos no quieran probar bocado, pues ofrezcámosles alternativas, empezando por la alimentación sana, que aprenderemos cómo debe ser esta, y también estas recetas que nos darán ideas. Pondrán a prueba toda nuestra creatividad para ofrecerles platillos ricos y alimenticios. Así que hoy en En Apuros, trastornos alimenticios para que no se despeguen. Queremos construir programa con ustedes. Ustedes pueden llamarnos y participar de nuestro programa compartiéndonos sus experiencias o preguntándole algo a nuestra invitada experta. La línea es la 268-6030 para que se comuniquen con nosotros. Yo contestaré activamente el teléfono y también tenemos línea de WhatsApp con la que queremos interactuar, generar una tribu. Ustedes pueden agregarnos marcando la 304-598-9068. Ahí está en pantalla para que ustedes nos agreguen algo a WhatsApp y si quieren ser parte de la tribu en Apuros, nos escriben. Yo quiero ser parte de la tribu en Apuros, agréguenme. Y ahí vamos a generar una comunidad para compartir recomendados, noticias y demás. Los videos y las fotografías sí lo hacemos de manera privada, a través de esta misma línea, para conservar ahí los datos y la intimidad de nuestros pequeños. Entonces, les invito para que ustedes se inscriban a nuestro grupo de WhatsApp porque muchos nos escribieron ayer. Ayer habilitamos esta línea y queremos agradecerles a todos los que se tomaron ese tiempito en WhatsAppiarnos. Ahí tenemos algunas felicitaciones que nos llegaron ayer. Felicitaciones a Telemedellín por tan importante programa en Apuros. Me gustó mucho la intervención de la psicóloga Jéssica sobre el estrés. Este mensaje nos lo envía María a través del WhatsApp y esperamos que ustedes también se animen y nos WhatsAppen a diario. En lo posible, mostraremos los mensajes que nos lleguen hoy en este programa para que tratemos entonces el tema de los trastornos alimenticios. Y también nos llegan videos a través de esta línea de WhatsApp o al correo en apurosarroatelemedellín.tv. Y este es el caso de Giancarlo, un papá muy enamorado de su hijo que está haciendo cosas muy interesantes con respecto a la robótica. Este es el caso de Gianluis que ha tomado la decisión de ser un robot. Veamos entonces de qué se trata este video enviado a través de este padre. Hola, mi nombre es Gianluis y hoy soy el mundo de los robots. Y la invitación es para todos los papás para que sean más creativos. Como pegajoso esos movimientos robóticos que nos estaba haciendo Gianluis en el mundo de los robots. Y ya saben que así como Gianluis que nos envía este video a través de su papá, su papito Giancarlo nos escribió y nos mandó estos buenos momentos con su hijito. Ustedes también lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp o de nuestro correo electrónico. Hoy tendremos entonces trastornos alimenticios y vayan pensando muy bien sobre si de pronto ustedes están viviendo esto con sus pequeños. Puede que él esté inapetente, puede que la ansiedad lo lleve a comer y a comer, a comer bastante. Puede que esté rechazando los alimentos que con todo el amor del mundo le hemos preparado y solo quiere comer mecato. Y muchas otras cosas más se pueden presentar a la hora de comer en ellos. Entonces preparen sus líneas telefónicas para que se comuniquen con nosotros y podamos construir el programa a través también de las experiencias. Y para que vayamos animándonos un poquito, queremos presentarles otro video recomendado que esta vez es una deliciosa receta con fresas. Esto es El Mundo de Majo Blog y ella nos enseña a preparar este delicioso y gustoso postre. Hola, 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 hola. Yo soy Majo y bienvenidos a mi mundo. Y para la receta de... Bueno, ya que estás acá, preséntate. Bueno, hola, yo soy Majo. No, yo soy Majo. No, yo soy Majo. 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 Bueno, sí, ella también es Majo. Bueno, ahora sí, para la receta de hoy solamente puedo decir... Mmm... Delicios. Empecemos. Bueno, ya no perdamos más tiempo. Prepárense para hacer esta receta y sorprender a mamá. Vayan y se le lavan las manos, recójanse el pelo y manos a la cocina. Ingredientes. Galletas con cheque de chocolate, mantequilla, helado de fresa, fresa, leche condensada, chocolate para derretir, papel encerrado o papel film. Lo primero que vamos a hacer es triturar las galletas. Podemos utilizar un procesador de alimentos o la licuadora. Cuando las galletas estén trituradas, le agregamos la mantequilla que debe estar derretida. Tomamos el molde, le ponemos el papel y allí echamos la masa. La aplanamos bien para formar la base y la llevamos a la nevera. Ahora vamos a cortar las fresas en pequeños pedazos y las mezclamos con el helado de fresa. Después echamos un poquito de leche condensada. Sacamos el molde de la nevera y ponemos la mezcla aquí y ahora al congelador. Mientras tanto vamos a derretir el chocolate. Y cuando nuestra mezcla esté bien congelada, la sacamos del molde, lo cortamos en cuadritos con la ayuda de unos palillitos. Cada cuadrito lo cubrimos con el chocolate y para la nevera de nuevo. Solo tenemos que esperar unos pocos minutos. Eso es lo único malo de las recetas, que siempre me tengo que esperar. ¿Y más o menos a compartir? Obvio. Ya. Espera. Ya casi. Espera. Ya. Bueno, voy por mis cubitos de fresa. Ya vengo. Ah, pero tengo que aprovechar para desearles a todas las mamás un día lleno de besos, abrazos y mucho amor. Aprovechen también para suscribirse a mi canal. Y ahora a bailar. Y ahora a decirte, sigues en mi mente. Fueron seis meses y por fin volveré a verte. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver. Pero el amor es más fuerte. Y coste. Ok, ok, ya me lo sé. Desesperada. A bailar. Bye. Espera. Muy bien. Muchísimas gracias a Majo, o debo decir a las Majo, que hoy nos comparten esta deliciosa receta con respecto al tema que vamos a tratar hoy, los trastornos alimenticios. Y para tratar este tema, tenemos a nuestra invitada, quien ya se ha conectado con nosotros. Ella es Gloria Ruiz. Perdón, perdón, perdón. Gloria Ruiz. Ella es nutricionista con enfoque en psiconutrición y coach en el cambio de hábitos. Gloria, bienvenida a En Apuros. Hola, muy bien. Bueno, qué rico tenerte aquí en nuestro programa y empezar a aprender. Si bien hemos hablado en programas anteriores sobre alimentación, siempre hay que recordar todos estos conceptos que uno tiende a olvidar. Entonces, Gloria, primero sácame de una duda. Nunca había escuchado el término de psiconutrición. ¿En qué consiste la psiconutrición? Bueno, pues la psiconutrición es un abordaje hermosísimo y muy diferente a lo tradicional. Es un abordaje integral del ser humano, donde yo como nutricionista no solo me fijo en cuántas calorías necesita, en si tiene que pesar los alimentos o no, en qué es lo que tiene que comer y qué es lo que no tiene que comer, sino adicionalmente, cómo es esa relación de esa persona con los alimentos, si tiene trastornos de la conducta alimentaria o no, si tiene trastornos de su propia imagen, cómo es la relación con su propio cuerpo. Entonces, es un abordaje muy integral y muy, muy completo. Muy bien, ahí salimos ya entonces de esa dudita. Y ahora entonces, con respecto a nuestros hijos, ¿cómo debe de ser la alimentación para ellos? Bueno, pues mira, esto tiene mucha tela para cortar, pero que sé que el tiempo en televisión es corto, entonces tengo como una estructura para poderles explicar. Primero que todo, si queremos implementar buenos hábitos con nuestros hijos, tenemos que empezar por el ejemplo. Es decir, no podemos pretender que los niños coman bien, tengan buenos hábitos, cuando nosotros les mostramos algo completamente distinto. Hay una frase muy linda que dice que los niños aprenden más por los actos de los padres que por lo que los padres les dicen, ¿sí? Entonces, te voy a poner un ejemplo. Los papás de pronto quieren que los niños coman vegetales, pero ellos no comen vegetales. Ah, total. Exacto. Los papás quieren que los niños no consuman gaseosas, pero entonces el papá sí sigue tomando de su gaseosa. Entonces, yo pienso que el primer parámetro para lograr un exitoso cambio de hábitos o implementar unos buenos hábitos en los niños, primero que todo, es el ejemplo. Y ligado al ejemplo, es demasiado importante tener en cuenta que esos papás, ese papá y esa mamá, tenga una buena relación con la comida. Como te decía antes, la psiconutrición es muy integral. Entonces, si por ejemplo, tenemos mamás, porque esto se ve más en las mujeres, tenemos mamás que tienen dificultades con las dietas, dificultades con la aceptación de su propio cuerpo, mamás que toda la vida se la han pasado peleando con la comida, a eso se les llama mentalidad de dieta. Y esta mentalidad de dieta se le transmite al niño y hace que él también vaya desarrollando una conducta disfuncional con los alimentos. Entonces, si tú te pones en lugar de un niño que tenga una mamá que se está quejando de su figura, que se está quejando porque está gorda y dice, no, esto no me lo puedo comer, estoy a dieta, esto me hace daño. O peor aún, cuando dicen, pequé porque me comí algo rico, algo que anhelaba y se lo comen y tienen ese sentimiento de culpa, entonces los niños no van a desarrollar una buena relación con la comida. Entonces, para dar un buen ejemplo, papás y mamás tienen que sanar la relación consigo mismo, con su cuerpo y con la comida. Yo pienso que eso es lo primero para arrancar con eso. Gloria, genial esto que nos comentas y por eso es que nos gusta repetir temas porque a través de los diferentes especialistas que tenemos como invitados nos pueden compartir otros puntos de vista y nunca, nunca habíamos pensado en esto, que para comer también teníamos que dar ejemplo. Y caemos en un error y aquí me levanto yo primero la mano porque uno pretende que los hijos coman cosas y uno después va y se las come al escondido, como la gaseosa, entonces uno sí al escondido, la gaseosa, las papitas y ¡pam! Lo ponchan ellos a uno y ¿cuál es el ejemplo entonces que les estamos brindando? Gloria, ¿por qué es importante brindarles a ellos una buena alimentación? O sea, la pregunta parece como muy lógico, pero como padres debemos ser muy conscientes en brindarles a ellos una buena alimentación. ¿Por qué? Bueno, primero que todo resulta que dependiendo del tipo de alimentación y no solo del tipo, sino de la forma como se le dé. Y acá necesito explicarles tres términos y diferenciarlos. Una cosa es alimentarnos, otra cosa es nutrirnos y otra cosa es comer. Son tres cosas completamente distintas y la gente cree que es lo mismo. Entonces te las voy a explicar, ¿vale? Vale. Alimentarnos es el hecho de coger un alimento, esto es un huevo cocido. ¡Ay, ¿quién no está un huevo de peluche? Un huevo... Aunque puede ser frito también. Entonces, alimentarnos es coger el alimento e introducirlo a nuestra boca y bueno, ya se genera todo el proceso de digestión. Eso es alimentarnos. Alimentarse. ¿Listo? Listo. Pero eso no asegura que nos nutrimos, porque nutrirnos es cuando los nutrientes que los alimentos tienen se digieren y se absorben en el intestino. Cuando esto sucede, cuando se absorben esos nutrientes y se va a la sangre, luego a las células, a todos nuestros órganos, ahí sí es nutrición. ¿Sí? Sí. Y tercero, comer. Comer es quizá lo más importante de todo esto, porque comer involucra como todo el entorno. ¿Cómo así? ¿En qué condiciones come ese niño? Si lo estamos regañando, si come a punta de cantaleta, si estamos en un entorno familiar disfuncional donde todo el tiempo peleamos, donde lo estamos acosando para embutirle la comida y acosándolo. Entonces, el comer involucra toda esa parte. ¿Sí? Entonces, como padres, tenemos que asegurarnos que le ofrezcamos a esos niños los tres elementos, alimentación, nutrición y un entorno para comer. Lo suficientemente sano y agradable. ¿Y por qué es esto importante? Porque no solamente estamos nutriendo con nutrientes, valga la redundancia, para que todos sus órganos funcionen bien, sino que también estamos nutriendo de una forma emocional, de una forma mental, porque la alimentación, la forma como nutramos a nuestros niños en todo este contexto, hace parte de la crianza. Alimentar es criar. Y entonces, de ahí parten muchísimas cosas en el desarrollo de ese niño y las conductas que va a tener a lo largo de esa huida. Entonces, por salud, para que rinda en su colegio, se dice que somos lo que comemos, pero esto no es tan cierto. Lo que sí es cierto es que nuestro cerebro es lo que comemos, porque dependiendo de lo que consumamos, entonces ese cerebro va a funcionar adecuadamente y vamos a tener niños que se concentren, que aprendan, que estén tranquilos en el momento de hacer las tareas. Ahora que tenemos a los niños en la casa, pues estamos evidenciando más esto. Los niños que comen más azúcar, más dulces, más químicos, son niños mucho más activos, que no se quedan quietos en el momento de hacer sus clases. Y vaya, sosténgalos después. Esto se está poniendo muy interesante, Gloria, y es muy importante esto que nos has compartido, ya que también hay una conexión. Cuando brindamos alimentos a nuestros hijos, estamos conectándonos más con ellos y estamos compartiendo. Las líneas están abiertas, ya lo saben, 268-6030, para que podamos consultarle a Gloria, nuestra invitada, y construir programas a través de nuestras experiencias. Y escribamos también a nuestro WhatsApp, 304-598-9068. Y regresamos después de unos cortos, corticos mensajes institucionales para seguir hablando sobre este tema, trastornos alimenticios. Estás viendo En Apuros Siempre hay un momento en la infancia cuando la puerta se abre y se deja entrar al futuro. Graham Greene Estamos en Apuros hablando sobre trastornos alimenticios y ya las líneas están habilitadas para generar una conexión con ustedes para que construyamos juntos el programa. 268-6030 y mensajes que también nos llegan a través de nuestro grupo en WhatsApp en el que queremos crear una tribu, una tribu donde compartamos recomendados, consejos, y nosotros estaremos publicando día a día los datos de los invitados que tenemos en nuestro programa. Tenemos mensaje que nos ha llegado. La línea es la 304-598-9068. Y ya tenemos alguien que tiene una pregunta para nuestra invitada. Dice, buena tarde. Felicidades por el hermoso programa. Con respecto al tema, mi bebé tiene 19 meses y hasta la semana pasada, mi bebé, lo siento muy delgado, tiene su popis muy dura y le duele al hacer fuerza. ¿Qué me pueden recomendar para su desayuno, almuerzo y cena? Para que en el momento de hacer popis, lo haga normalmente. Este es uno de los mensajes que nos llega atrás del grupo de WhatsApp. Qué rico que ustedes nos pongan el nombre para que así nos sintamos más cercanos, saber quién es la persona que nos remite este mensaje. Y por supuesto, vamos a tener ya a nuestra invitada para ver qué consejo, qué recomendación podemos dar al respecto. Algo, y es que vale la pena decirlo, nuestros hijos tienden a variar mucho el peso. Sobre todo cuando nacen, llegan a nuestra casa, se les disminuye el peso a los pocos días de haber nacido. Y poco a poco, nosotros con la alimentación vamos nuevamente equilibrándolos. Por eso es necesario el control. Llevarles normalmente un control respecto a su peso. Pero yo no soy el experto. Yo soy un padre más que está aquí para compartir. Y para eso tenemos a nuestra invitada, a Gloria, que sigue con nosotros y que nos puede resolver esa duda. Gloria, viste el mensaje que nos llega con respecto al niño que ha perdido el peso y que hace popó muy duro y le duele hacer mucha fuerza. Ese mensaje nos lo envía Juliana Martínez. ¿Qué le podríamos decir al caso de Juliana? Bueno, Juliana, mira, si lo ves más delgado, esto es algo muy subjetivo porque los niños tienen etapas donde se van pegando como unos estirones, pero el peso no es que haya bajado. Entonces puede ser algo, una perspectiva tuya. Como mamá, pues uno siempre se preocupa. Además de que, aclaremos un mito de una vez, las mamás creen que entre más gordito y más rellenito el niño, entonces va a estar más saludable. Y esto no es así. Entonces, por un lado, esta parte del peso, dejémoslo como algo subjetivo que puede ser parte de su desarrollo y de su crecimiento. Por otro lado, para lo del estreñimiento, tenemos que asegurarnos de lo siguiente, los niños necesitan tomar agua, deben tomar agua. No son jugos, no son otras bebidas, jugos de caja, nada de esto porque eso tiene muchos químicos, muchos aditivos, no los nutren y les puede generar estreñimiento. En cuanto a la fruta, es mucho mejor comerse la fruta, que le demos la fruta entera. Acá tengo un mango, entonces partirlo en cuadritos pequeñitos, porque si les damos el jugo y esto aplica para los adultos también, lo que estamos consumiendo es el azúcar de estas frutas y realmente estamos perdiéndonos de la fibra y las vitaminas y los minerales. Entonces, dentro de las frutas que más te pueden convenir para ese bebé, tenemos el mango maduro, está la papaya, está la granadilla, está la pitaya, son frutas que nos pueden ayudar con ese movimiento intestinal. Importante que cuando le des fruta, le des también agüita, agua no muy fría, agua más bien al clima, porque esto va a ayudar a que se generen más movimientos intestinales. Y también algo muy importante, entre más dulces, más productos de paquete, le demos a los niños que tienen, entre más químicos tengan, esto va a generar estreñimiento. Entonces, hay que empezar también por mirar qué cosas no les convienen tanto. Y adicional, el consumo de grasas o el aporte de grasas se ha vuelto con el tiempo algo como que lo han satanizado, como si no necesitáramos la grasa. Entonces, necesitamos consumir grasa, los niños necesitan consumir grasa y de esta forma, ese bolo fecal que se forma va a tener un movimiento más continuo y más fácil a través del intestino. Dentro de las principales grasas que les recomiendo está el aguacate. Entonces, a los niños les podemos dar aguacate en cuadritos, le podemos dar guacamole, le podemos dar crema de aguacate que se hace súper fácil y les ayuda muchísimo también tanto a nutrirse como a esta parte gastrointestinal. Muchas gracias, Gloria, por esta respuesta para nuestra televidente y yo me impacto, yo hice esta cara porque yo me tomaba los jugos pensando que así estaba mega hiper alimentándome y evitando tomar azúcar, pero lo que estoy haciendo es bogándome el azúcar completa y esto como que está gustando y se vuelve cada vez más interesante porque tenemos llamada. Vamos a contestar nuestra línea y a ver quién se está comunicando con nosotros. En Apuros, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, mi nombre es Catalina. Catalina, voy a ponerte en altavoz para que todos te escuchemos. Catalina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Excelente, aquí aprendiendo. Pues, Cata, aquí está nuestra invitada por si le quiere realizar una pregunta o nos quieres compartir algo. Hola, muy buenas tardes, doctora. Hola. Sí, mira, lo que pasa es que yo tengo un inconveniente con mi niña. Ella, pues, desde pequeña ha sido un poco gordita, pero me gustaría saber porque en este momento ella es muy ansiosa con la comida. Ella desayuna y ya está pensando en la media mañana o almuerza y ya está pensando en el algo y en todo momento pues está como pensando en qué comer. Entonces, me gustaría saber de pronto cómo me puede colaborar o qué sugerencias me puede dar para mejorar eso. Muy bien, gracias, Catalina, por tu llamada. Ahí está ya entonces la respuesta de nuestra invitada, Gloria. Claro que sí. Bueno, entonces, hay que tener en cuenta algo muy importante y es que a veces o la mayoría de las veces los niños son el reflejo de los padres. Entonces, primero hay que pensar si es que esta mamá es la que está pensando todo el tiempo en la comida o no y es la que le está proyectando esta gestión de sus emociones con la comida. Lo primero es que tú como mamá te revises y pienses a ver si eres tú la que la está induciendo a eso. Primero. Segundo, resulta que hay algo que se llama hambre emocional o ansiedad por comer. Hay más de 50 tipos de hambres y espero que en alguno de los programas tengamos la oportunidad de contarlo. Claro. Uno de esos tipos de hambre es el hambre emocional. Está el hambre fisiológica o el hambre nutricional que es cuando pasan 5 o 6 horas sin comer, el estómago cruje y realmente necesitamos comer para sobrevivir. Y de ahí sigue el hambre emocional del cual se derivan aproximadamente 50 hambres. ¿Qué pasa con esto? Que desde pequeñitos cuando estamos lactando, cuando la mamá nos da el pecho o así sea un biberón, en nuestro cerebro queda programado que relacionamos placer, seguridad, protección con el momento de la comida. Esto se llama lugar de seguridad primaria. Entonces, de forma inconsciente en la medida que vamos creciendo, cada que estamos tristes o deprimidos o nos sentimos solos o tenemos problemas o estamos estresados, de cierta forma la reacción es comer porque es una forma inconsciente de volver a ese lugar de seguridad primaria, como que ahí nos sentimos seguros. pero ¿qué pasa? Que de ahí cuando no tenemos, cuando no desarrollamos más recursos para gestionar todas esas emociones, la tristeza, la ira y el miedo y solamente nos quedamos con el recurso de comer, es cuando vienen problemas mayores como la obesidad, trastornos de la conducta alimentaria, tracones de comida, bulimia. Entonces, mi recomendación para la mamá que nos acaba de llamar es, primero, establecer unos horarios de comida claros. El entrenamiento en alimentación intuitiva es súper, súper lindo. Este entrenamiento se hace para los papás porque son los que tienen que aprender para enseñarle a los niños. Este entrenamiento incluye cuatro puntos muy importantes. ¿Qué debe comer el niño? ¿Cuándo debe comer el niño? Es decir, las horas que debe comer y cuánto. Es decir, la cantidad de alimento la define el niño, no la definimos los papás. Cuando tú decías al principio que se le daba al niño que una cucharada, que viene el avión, que no sé qué, estos son mecanismos donde les vamos desconfigurando a los niños la sensación de saciedad. Entonces, muy seguramente a la mamá que nos llamó le ha pasado esto, que por querer que la niña se alimente y coma y coma, se le desconfiguró esa sensación de saciedad, ya no la reconoce y no sabe cuándo parar. Y está aprendiendo a gestionar cualquier emoción como todas las que puede estar teniendo ahora con justa razón por el encierro, la puede estar gestionando con la comida. Entonces, definir horarios. Entre comidas le debe dar agua y esto no hace parte de un esquema restrictivo porque yo soy todo lo contrario, yo no soy ni de contar calorías, ni de restringir, ni de dietas, pero en este caso se debe ofrecer agua entre comida y comida y adicional al agua, como la niña quiere estar comiendo, vamos a ofrecerle snacks que le convengan mucho, por ejemplo, nueces, almendras, coco en cuadritos o coco rallado, frutas, porque si le ofrecemos cosas que contienen azúcar, ella ya puede estar desarrollando una adicción literal al azúcar y su sistema de recompensa le va a reclamar y reclamar que consuma azúcar. Eso por un lado. Y por otro lado, la invitación a revisar temas como el mindfulness para niños que es hermosísimo, esto también se enseña en el entrenamiento de alimentación consciente y alimentación intuitiva, donde se le enseñan a los niños y a los papás recursos de respiración para calmarse y gestionar las emociones. Voy a poner un ejemplo, si yo tengo en este momento mucha ansiedad por comer o la niña, entonces le voy a enseñar a que respire profundo y a que aplique una técnica que se llama PRO. Lo que pasa es que la mamá la tiene que aprender primero. PRO quiere decir paro, respiro y observo. Entonces antes de darle esa comida a la niña le vamos a decir mi amor, vamos a respirar profundo, ven, vamos a llevar el aire hasta la barriguita, la vamos a inflar y vamos a preguntarnos realmente qué es lo que tú quieres, qué es lo que necesitas, estás aburrida porque quieres jugar, quieres cantar, quieres que pintemos, estás cansada de algo y en el momento de observar es cuando ya damos la solución, entonces la niña realmente lo que necesita no es comida, lo que necesita es hacer una actividad diferente para salir de esta monotonía y eso realmente sí le va a quitar esa hambre, en ese caso esa puede ser hambre de diversión y ese es uno de los tipos de hambre, hay hambre de amor, hay hambre de descanso, hay hambre de diversión, ahorita podemos tener hambre de salir a la calle, hambre de hacer muchas cosas. Y hasta las 50 que nos acabas de contar que había. Y hasta las 50, pero entonces lo que pasa es que como no aprendemos otros recursos nos quedamos gestionando todos esos tipos de hambre con comida y eso es lo que nos lleva a los problemas, entonces espero que la mamá que nos llamó y todos los quienes nos están viendo pongan en práctica esta técnica pro, paro, respiro y observo y esto nos va a ir conectando con nuestra intuición. Muy bien, muy bien, qué buenas técnicas, Gloria, qué buenos pasos y qué buenos consejos y aquí en Apuros hemos preparado una nota para que tengamos muy presente las porciones que podemos darle a nuestros hijos a la hora de comer. Todos los padres nos hemos preguntado sobre cuál es la porción de alimento que deben consumir nuestros pequeños, pues a continuación te presentamos una breve guía para saberlo. Frutas, se deben consumir de dos a tres porciones diarias, de uno a seis años, medio trozo de fruta fresca o media taza de jugo de fruta 100% natural. Los mayores de siete años pueden consumir la fruta completa si así lo desean. Verduras, de dos a tres porciones diarias, de uno a tres años deben consumir media taza de verduras cocidas en lo posible al vapor, de cuatro a seis años deben consumir media taza de verduras cocidas y media taza de vegetales crudos en ensalada. De siete años en adelante media taza de vegetales cocidos y una taza de ensalada diaria. Granos y harinas, se deben consumir de seis a ocho porciones que van para los pequeños de uno a seis años desde media rebanada de pan, un cuarto de taza de cereales o pasta, media taza de cereal seco y dos a cuatro galletas saladas. Para los mayores incrementamos las medidas en un 30%. Proteínas, se deben consumir entre dos porciones diarias distribuidas en una onza de carne o tofu, un cuarto de taza de leguminosas o medio huevo para los niños entre uno a tres años. De cuatro a seis años, una onza de carne o tofu, un tercio de taza de leguminosas o un huevo entero. Para los mayores de siete años, de dos a tres onzas de carne o tofu, media taza de leguminosas y uno o dos huevos. Lácteos, se deben consumir de dos a tres porciones diarias. Para niños de uno a tres años, media taza de leche, media onza de queso y o un tercio de yogur. Para los niños de cuatro a seis años, media taza de leche, una onza de queso y o media taza de yogur. De siete años en adelante, una taza de leche, una onza de queso y una taza de yogur. Algunas recomendaciones con respecto a las porciones que les podemos brindar a nuestros hijos de acuerdo a sus edades. Y nos llegan mensajes a nuestro grupo de WhatsApp y agradecemos a todos quienes se toman el tiempito en escribirnos. Así que vamos a leer este. Dice, Hola, buenas tardes. Soy Gilma Alzate Arias, abuela de 73 años. Me encanta el programa de Napuros y toda la programación en general. Estoy aprendiendo como si fuera la primera vez cuando desde hace 50 años fui madre, pero en ese entonces no existían tantas oportunidades como las que nos presentan en la actualidad. Gilma, qué buen mensaje y nos encanta, nos encanta que estés aprendiendo con nosotros porque no importa la edad, no importa cuanto pase, siempre hay conceptos, cosas nuevas y más en cuanto a la crianza de nuestros hijos. Siempre hay una nueva técnica, siempre hay algo nuevo que nos sorprende y nos alegra ser nosotros los que te estemos compartiendo estos nuevos conocimientos. Continuamos entonces con nuestra invitada con Gloria Ruiz hablando sobre nutrición y trastornos alimenticios. Yo quisiera ya, Gloria, meterme con respecto a los trastornos. Los hemos estado como mencionando como en general, pero quisiera como que los resumiéramos o habláramos de ellos, los enumeráramos en cuanto a cuáles son esos trastornos que pueden presentar nuestros hijos con la alimentación. La conducta alimentaria son anorexia, es anorexia nerviosa, bulimia, atracones de comida, ya se considera oficialmente como un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, son básicamente esos tres. Hay que ser muy cuidadosos porque está estipulado que cerca del 90% de las mujeres, de las mamás que han tenido trastornos de la conducta alimentaria y luego tienen hijos o principalmente hijas, en un 90% se replican los trastornos de la conducta alimentaria por lo que te contaba al principio, porque se genera esta mentalidad de dieta donde todo el tiempo las mamás se están quejando de su cuerpo, de hacer dieta, de contar calorías y realmente esto no es para nada sano, de hecho tiene este nombre mentalidad de dieta, entonces mi invitación es a que los papás, las mamás se pasen a una mentalidad diferente, se llama mentalidad de bienestar y esto que incluye, incluye, primero que todo vamos a procurar no etiquetar ni satanizar los alimentos, es decir, si yo digo que en mi casa las papas fritas de paquete son súper malas, son dañinas, y sin embargo las tengo, entonces mi niño va a aprender que esto es malo y así malo y todo, mi mamá se lo come y me lo da a mí, igual no lo estamos comiendo, entonces, ¿cómo hacemos para no etiquetar? Simplemente si de vez en cuando en la casa están ese tipo de alimentos o productos que no son tan convenientes, no lo vamos a mencionar, no lo vamos a etiquetar, solamente se los vamos a dar de una forma muy esporádica, eso sí, la menor cantidad pues de veces, eso es lo primero. Otra cosa también para tener en cuenta demasiado importante es que no los vamos a obligar a comer, no vamos a medir a nuestros hijos porque ellos muchas veces se sienten como buenos o malos de acuerdo a si comieron o no comieron, entonces ahí es donde les empezamos a revolver las emociones y la culpa por comer o por no comer, no debe ser esto así, los niños nacen con una intuición, con una conexión, un cuerpo, un mente muy natural, muy hermosa, muy limpia, pero con el tiempo los adultos los vamos desconfigurando, cuando ellos ya están satisfechos y no quieren comer más y nosotros le insistimos y le insistimos y los chantajeamos, los castigamos porque no comen, ahí se empieza a desconfigurar todo este modelo, entonces es cuestión de respeto por un lado, es cuestión de que los papás tienen que primero aprender, sanar, aprender conceptos válidos, en cuanto a la alimentación directamente no hay que ser como tan rígidos, no hay que ser tan estrictos, o sea, yo sé que es importante que las personas tengan bases de cantidades de alimentos, sin embargo, hay días que nosotros igual como adultos no estamos para comer cierto alimento, hay días que yo, a mí me gustan las ensaladas, me encantan y las hago parte de mi alimentación, pero hay días que, hay algún día que no tengo ganas, no me apetece, no me conecto, entonces no me puedo obligar a consumirla, por eso a los niños no los podemos obligar, o sea, está claro que ni el castigo, ni la cantaleta, ni el soborno son convenientes a la hora de implementar hábitos con los niños, premiarlos con dulces es premiarlos con comida, es lo peor que podemos hacer, porque es como decirle al niño, mira, si te comes esto tan maluco, voy a mostrar lo que supuestamente es maluco, mira, si te comes esto tan maluco, tan horrible, entonces yo te voy a premiar con esto, que es muy malo, pero este es tu premio, entonces, ¿qué mensajes les estamos dando? ¿Sí? Estamos contradiciéndonos y creo que, como tú lo mencionas, si bien hay recomendaciones en cuanto a las porciones y las comidas y demás, uno puede ser un poco más flexible y hacer las cosas con amor, no con obligación ni con presión hacia nuestros hijos. Gloria, quería preguntarte con respecto a, ya que nos presentas pues las verduras y la galleta, pues uno los compara y obvio, pues las verduras son más alimenticias. ¿Qué alimentos pueden ser perjudiciales para el desarrollo de nuestros hijos que puedan influir en ellos y en su desarrollo? Listo, perfecto, mira, vamos a tener dos grupos, el grupo de los productos que nos comemos, o sea, cosas, productos que nos comemos y el grupo de los alimentos que nos comemos. ¿Cuáles son esos productos o cosas que nos comemos? Que esos son los que perjudican la salud a todo nivel de los niños y de todas las personas. Los productos son aquellos industrializados o alimentos ultraprocesados o industrializados que contienen azúcar, que tienen químicos, aditivos, potenciadores de sabor, conservantes, colorantes. Y cuando digo azúcar, resulta que el azúcar tiene muchos sinónimos, tiene muchos otros amigos que hacen lo mismo pero no aparecen con el nombre de azúcar. Entonces creemos que no hay problema. Está, por ejemplo, el jarabe de maíz, está la fructosa, está el maltitol, silitol, todos los que terminan en ol. Todos estos son tipos de azúcares que hacen lo mismo que el azúcar, incluida la panela, hacen lo mismo que el azúcar y lo que hacen es contribuir a generar un acúmulo de grasa y el sobrepeso en los niños. Ahorita, pues antes de lo de la pandemia, estaba más o menos en un 25% la obesidad infantil en Colombia. Ahora es muy seguro que haya aumentado este porcentaje de obesidad tanto en niños como en adultos. Entonces hay que tener cuidado con los productos. Si nos vamos y mi principal invitación es a irnos por la alimentación real, que es una alimentación real, es escoger la mayor cantidad de alimentos naturales, reales, de la tierra, alimentos que no necesitan un empaque y un etiquetado nutricional. Tú le has visto un etiquetado nutricional, por ejemplo, a un aguacate. No, nunca, nunca. Le has visto un etiquetado nutricional a un huevo, al pollo, a la carne. Exacto. Entonces eso es lo que necesitamos. Lo ideal sería que el 90% o al menos el 80% de la alimentación, 80% o 90% de la alimentación fuera real, natural y dejar esa otra partecita para cosas que de pronto para comer de vez en cuando, algún catico o alguna cosa, pero que la mayor parte sea natural. Muy bien. Y te reitero lo de los jugos. Jugos no, frutas. Jugos no, con respecto a la leche debo dar debo dar mi opinión y es que hay muchos estudios actuales donde se confirma que la leche de vaca hace más daño que beneficio a los niños y al ser humano. Entonces, era invitaciones a, por ejemplo, leche de almendras, leche de coco, leche de quinoa, leche de chía, leche de linaza, naturales. Porque, digamos, si compramos la leche de almendras en caja con preservantes, aditivos, potenciadores de sabor, no hicimos nada. No estamos discutiendo nada. Exactamente. No, muy bien. Llamada, llamada nuevamente. Vamos a contestar la línea telefónica y a ver quién está ahí en apuros. Buenas tardes. Juan Pablo. ¿Con quién hablo? Con Magnolia. Magnolia, te voy a poner en altavoz para que todos te podamos escuchar. ¿Cómo estás? Bueno, me dole pague. Magnolia, cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta, algo con lo que quieras participar? Adelante. Yo me voy a lo que voy, pero es que me disculpen si no me sé expresar bien. Tranquila. Vea, yo tengo mi nieta de nueve años, veinte, ocho años. Veinte, ocho años. Ella no le puede faltar la sopa, dice que la sopa no es nutriente, pero bueno, ella me come un poquito de arroz, el banano le puede faltar, el jugo de naranja, se lo hago con cola granulada y yo se lo doy ahora. Usted ya está almorzando por ahí a las once y media o faltando un cuarto para las doce. Sí. Está comiendo a las seis y media o siete. Sí. Y la media mañana se la doy por ahí a las diez de la mañana que comí un mango pero yo se lo hago picado. Sí. Pero está con la mamá en este momento y la mamá le va a estar la mutela con galletas, siempre le hace metato, pues cuando estaba estudiando debía uno echarle eso, el juguito en caja y eso, yo no he estado de acuerdo pero ella es la mamá, yo que no puedo hacer nada ahí. Ah, sí, porque es que yo no la tuve y no puedo faltarle al respeto a lo de la mamá. Claro, y eso se va a presentar esas diferencias entre los padres y las abuelitas y los cuidadores. Pero ahora que está con la mamá por lo del estudio, pero entonces que me diga a ella porque yo veo muy confundida que porque ella come si no eso y de vez en cuando come el huevo y la tortilla en la sopa, pues yo le hago la sopa muy nutritiva gracias a mí, Dios no le falta la papa criolla, la zanahoria y todas esas cosas. Muy bien, Magnolia. Pero la carne si no he podido y ella se toma mucho el yogur de una yose. Muy bien, Magnolia. Vamos entonces a presentarle el caso a nuestra invitada que ella ya lo ha escuchado pero para resumir entonces un poquito tu inquietud es con respecto uno, vamos a hablar sobre ese mito de si la sopa es nutritiva o no, ya Gloria nos va a decir cómo puede ser una buena sopa nutritiva y dos, pues frente a la diferencia entre lo que tú le das a tu nieta y lo que le puede ofrecer a la mamá pues que se puede hacer ahí al respecto. Gloria, ¿qué le podemos decir a nuestra invitada? Bueno, listo, entonces en cuanto a las sopas, lo primero es tener en cuenta si a la niña y a los demás niños les gusta la sopa o no les gusta, si no le gusta la sopa no hay que dársela, eso es lo primero, si no le gusta la sopa no hay que obligarlo y no hay que dársela porque hay otras formas de que en el resto de la alimentación le ofrezcamos unos buenos nutrientes, en este caso entiendo que sí le gusta, ¿verdad? Sí, sí le gusta la sopita. Ok, sí le gusta la sopita, entonces las sopas las podemos hacer o nutritivas o a punta de solamente carbohidratos, ¿qué pasa? Si yo le doy una sopa a la niña, digamos que tenga papita criolla como ella dice, zanahoria, arvejas, es tortilla, es una sopa que está cargada de carbohidratos, listo, carbohidratos, si en el resto de la comida, es decir, en el seco, tiene más carbohidratos, es decir, tiene más arroz, más papa, más yuca, entonces pues se va a convertir en un exceso de carbohidratos para esa niña y se puede traducir en un exceso de peso o en otras patologías como ya se están viendo hígado graso en los niños, se está viendo colesterol y triglicéridos en los niños y diabetes, ¿cierto? Entonces, si la sopita tiene carbohidratos como papa, yuca, arroz, tratemos de que el seco no tenga estos mismos ingredientes, entonces ahí vamos bien. Lo otro sería, si quiero darle arroz, papa, yuca en el seco, entonces le voy a hacer sopitas que no tengan estos mismos alimentos, por ejemplo, una sopa de tomate y cebolla que sea completamente natural, que queda deliciosa, un consomé de pollo, una crema de aguacate, una crema de champiñones, una crema de verduras, pero que realmente sean verduras, habichuelas, zucchini, apio, entonces mira que el asunto no es no tome sopa o sí tome sopa, sino que me gusta y cuál es la forma inteligente y conveniente de poderse la ofrecer. Gloria mencionando todas estas cosas, a mí ya me dio un hambre, mencionando todas esas sopas y todas estas receticas. Gloria, y brevemente ya con respecto a la situación para darle una respuesta antes de ir a los mensajes institucionales y no se nos quede sin responderle frente a la situación que ella presentaba, que ella le da unas cosas pero la mamá le da otras, ¿cómo pueden ellas ahí aliarse para que concuerden en una buena alimentación? Bueno, mi única sugerencia sería que esta abuelita se trate de sensibilizar a la mamá diciéndole mi hijita vea si este programa dijeron que esto era súper importante vea en apuros que ya están dando muy buena información porque los niños se están enfermando mucho por una mala nutrición. Entonces, es la única forma que despertar en la mamá como ese miedo que no debería ser por miedo pero pues es la única forma en este caso de que se interese en mejorar la alimentación y que esté tranquila y que pueda encontrar formas fáciles porque el tema no es quitarle una cantidad de alimentos sino iniciar introduciendo los que se necesitan. Muy bien, muy bien, muy bien, qué rico haber tenido el tiempo para poderle responder a nuestra televidente pues porque nos vamos ya, ya, ya a unos mensajes institucionales pero volvemos para las conclusiones finales de este fabuloso tema que nos ha aportado mucho. Ya regresamos en apuros. Estás viendo en apuros. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Tatiana Pérez, su chef que les acompaña desde Santa Elena y hoy les traigo una receta de pancakes texturizados muy a propósito del tema del día de hoy de nuestro programa. Lo que vamos a necesitar son cosas muy sencillas, va a ser una premisla de pancakes, puede ser la que encontramos en cualquier supermercado, la idea es que esta premisla la dejemos un poco más espesa, les voy a mostrar la textura, la idea es que quede un poquito más espesa para que no soporte todos los alimentos o los ingredientes que vamos a utilizar para texturizar nuestros pancakes. Plancha muy caliente, verduras, frutas, semillas, lo que tengamos en casa y que sepamos que también al niño le gusta comer. Una plancha muy caliente, los primeros siempre se descartan, no se preocupen, es ley del universo para que los siguientes salgan así lindos y coloridos. Yo acá les traigo varios ejemplos, tengo moritas, tengo zanahorias, entonces esta es la parte donde el niño puede llegar a interactuar y hacer unas composiciones de texturas y alimentos diferentes que le gusten. La idea es que este tipo de recetas que son muy sencillas, coloridas y tienen este grado como interacción sea una forma de compartir con nuestros niños en casa. Una vez pues ya los vamos dando la vuelta y terminando, ellos nos van a quedar como estos pancakes que les tengo yo acá ya listos. Ideales, ideales para preparar para los chicos como meriendas, los podemos acompañar de queso crema, de miel, de humus, cositas que complementen esa carga nutricional. Muchas gracias por acompañarme, los invito a que me sigan en redes, arroba sandu madriguera aquí en Santa Elena y doncelchef en Instagram. Un beso y gracias. Muchísimas, muchísimas gracias a Tatiana por esta receta, yo tengo que limpiarme aquí como las babas porque ya de tanto hablar de comida y viendo estos pancakes texturizados uno se antoja mucho. Vamos a terminar ya con nuestro programa no sin antes seguir hablando con nuestra invitada especial, con Gloria Ruiz quien nos va a decir entonces conclusiones de este tema. Gloria, ¿qué consejos, recomendaciones así finales ya que el tema, el tiempo en televisión vuela y no da como para abarcar todo lo que uno quisiera? Bueno, listo, entonces primero vámonos más por alimentos reales, naturales de la tierra lo más que podamos, eso es lo primero. Lo segundo, saquémonos de la cabeza esa idea de que comer bien y comer saludable es maluco o es aburridor, eso depende del amor y del carisma que le pongamos a las cosas y yo creo que nuestros niños son el mayor motor y la mayor felicidad que tenemos y por ellos podemos hacer un esfuerzo para informarnos más sobre el tema. Acá tengo una lechuga, tengo dos ojitos que los hice que son con zucchini, tengo una boquita que puede ser un tomate y si le presentamos al niño esto así, él solo por curiosidad porque los niños aprenden es por curiosidad, solo por curiosidad él lo va a mirar, lo va a tocar, lo va a coger, lo va a probar, puede que las primeras veces lo rechace, lo escupa pero ya es un muy buen inicio, todo empieza por los ojos y definitivamente el castigo y el soborno no son la salida, importante informarnos sobre alimentación intuitiva y alimentación consciente para los adultos y aplicarlo con los niños. Gloria, ¿dónde te podemos seguir para consultar más cositas y estar en contacto? Claro que sí, mi Instagram es arroba Gloria Ruiz psiconutrición arroba Gloria Ruiz psiconutrición y en Facebook estoy como Gloria Ruiz nutricionista. Bien Gloria, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia con nosotros, esperamos que una vez pasada esta cuarentena podamos compartir sed y tenerte aquí en persona para aprender muchísimo más. Claro que sí, muchísimas gracias y espero estar por allá. Hasta una próxima oportunidad y a ustedes también muchas gracias por conectarse en apuros y llamarnos, compartir experiencias y demás. Nos veremos entonces en un próximo programa para que disfrutemos de nuestra experiencia de ser padres. Hasta la próxima. Esto es Telemedellín, aquí te ves. ¡Gracias! ¡Gracias!